Ya vimos a Joaquin Phoenix, que fue el último ganador del premio Oscar y tenemos uno que ha sido doblemente ganador del premio Oscar el gran Tom Hanks, ídolo allá donde vayan sus películas tenemos que llenar las salas de cine acá lo vemos en dos versiones una, que es esta, cuando su madre le dice que la vida es como una caja de chocolates súper elegante está, vemos sus zapáticos blancos, está muy lindo y algo que es importante decir de estos pocos generalmente los que los coleccionamos en caja nos perdemos muchos detalles como esto de ver el peinado de Tom Hanks Forest Gump, Forest, Forest Gump se siente una textura diferente entre acá la parte que es calvito y esta que tiene pelo, se ve súper chévere además es un Tom Hanks, un Forest Gump increíble y tenemos una nueva versión también acá que es cuando él estaba jugando ping pong en el equipo de los Estados Unidos también hay una versión de este pop es lo mismo que les digo ahorita, se siente como diferente es como sentir de verdad cabello y acá calvo, es una sensación muy chévere para los que les gusta coleccionar fuera de la caja y que aprecian tanto estos detalles igual los que coleccionamos dentro de la caja también es una forma muy chévere de hacerlo estos Funko Pops están tremendos el ganador, doblemente ganador del premio Oscar que es Tom Hanks precisamente por Forest Gump y por Philadelphia, que de Philadelphia pues no hay pops pero esto es una maravilla además hay otra versión que viene también en camino se trata de Forest Gump cuando sale a correr por todo Estados Unidos el Funko Verso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funko Pops Nike Nike Fin dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible